Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver cómo hacer un clásico mojito. Para empezar, debemos agregar 6 hojas de menta. Las activamos dando un golpecito solamente. Las añadimos al vaso. Siguiente, agregamos 2 cucharaditas de azúcar. Para continuar, 20 mililitros de lima, que es equivalente a media lima. Maceramos suavemente, solo con 4 toquecitos. Llenamos el vaso con hielo, hielo chico o hielo picado. Continuamos con 45 mililitros de ron blanco. Para continuar, revolvemos para incorporar todos los ingredientes y subir las hojas. Agregamos más hielo, ya que el nivel de hielo se redujo. Para continuar, agregamos agua con gas. Damos un leve giro con la cuchara. Terminamos decorando con menta un sorbito y así presentamos nuestro mojito clásico. Si gustan, pueden ver la versión completa de nuestro canal. Pueden suscribirse, dejar su me gusta y nos vemos en el próximo video.